Y super micro de Gabriel Borla de Astrología. A toda velocidad. Bueno, Aries, Leo, Sagitario. Los arianos aprovechen su creatividad. Justamente el juego y la diversión es el tip del día. Aprovechen la capacidad que tienen de jugar y divertirse y convocar a su niño interno. Los leoninos con la luna en el signo están muy emotivos. Tienen que contar con su imaginación y con su capacidad protectora para mejorar en sus vidas. Las personas de Sagitario en un día con muchas buenas metas tienen un optimismo emocional que los va a ayudar mucho y que puede llevarlos a un lugar más, digamos, comprensivo y abarcativo en sus propósitos. Las personas de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, los taurinos, presten atención a su casa, a su hogar, porque es allí donde pueden generar cambios positivos y tratar de, digamos, de traer un poco de luz a sus clanes, a las personas que los quieren. Las personas de Virgo en una jornada difícil, la luna en Leo, los hace más retraídos y cuestiones de orgullo o de, digamos, de soberbia pueden estar en el día molestándolos. Y las personas de Capricornio en una jornada en la cual tienen que tratar de hacer algún cambio en cuestiones financieras, pagar deudas o bien cuidar el dinero porque puede haber alguna salida, digamos, inesperada de recursos. Seguimos. Géminis, Libra y Acuario. Los geminianos tienen que aprovechar la comunicación y su capacidad comercial que está a pleno. En el día de hoy van a encantar con sus palabras y tienen que utilizar el diálogo, llamar por teléfono, convocar a clientes, tratar de hacer movimientos comerciales, porque tienen muchas capacidades en ese lugar. Las personas de Libra, beneficiadas en la amistad, tienen muchas posibilidades de tener aliados poderosos o personas que los ayuden o que les den algún dato, digamos, que les puede beneficiar en su trabajo. Las personas de Acuario, muy bueno en la relación matrimonial, en las cuestiones de pareja, todo lo que tenga que ver con vínculos y vida social. Y por último, las personas de Agua. Cáncer, en un día propicio para hacer negocios, compras, movimientos de dinero, adquisiciones. Las personas de Escorpio, en una jornada un poco complicada, aunque propicia, en cuestiones de trabajo, tienen posibilidades de tener cierto reconocimiento o recibir alguna especie de galardón o, digamos, aplauso relativo en el día, ¿no es cierto?, algo limitado. Y las personas de Pisces, por último, en una jornada en la cual el trabajo, la salud, cuestiones que tienen que ver con el día a día, pequeñas actividades que van a traerles satisfacciones. Lo hemos hecho muy rápido, muy amable. Excelente, son las 9 en punto de la mañana, nos vamos. Gracias por tu compañía. Mañana a las 7, redespierto. Te esperamos en el último día de la semana. En Rosario, directo. Chao.